Amigos, de FioHasta.com un nuevo video en el canal y arrancamos señores con las stats y todas las caras de la liga italiana o con la serie A Está un poco desactualizado todavía lo que es tema plantillas Pueden ser que falten algunos jugadores en algunos equipos Yo hice quizás los cambios, los pases de jugadores más importantes que faltaban Saqué por ejemplo del Inter que todavía estaba Icardi y eso Así que algunos lo vamos a ver, otros seguramente no van a estar Ya pasamos el Atalanta Con 85 el Papu Gómez Illys y 84 sin face, los dos Una lástima que no tengan la face Pasamos al Inter Ahí lo tenemos Alexis Con 82 Jan Danovic con 88 Godin con 88 De Braig, cara nueva Skriniar que no tiene face, tendría que tener Brozovic 81, Lázaro 75 Nueva face, jugador que viene de la Bundesliga Varela 80 Zenzi 77 Dalbert 76 Lautaro Martínez Con esta face horrible Lukaku, una cara bastante mala Vecino Azaboa, Ranocchia Don Brozio que es un update Padelli, Politano Recuerden, hay jugadores que no tendrían que estar, otros que faltan Pero más que nada para que vean en líneas generales como viene la Serie A en el juego En cuanto a face y stats en overall de los jugadores Del Inter pasamos a Lazio Estracoya Babbro A Servi Los jugadores que la mayoría tienen caras Son aquellos jugadores que pasaron por Premier League o estuvieron Liga Española ahora últimamente No hay muchas caras que le hagan especialmente a los equipos De la Liga Italiana Ahora tienen este partner con Roma Pero la verdad que no le hicieron nada a la Roma No hay bastantes caras en la Roma Metieron al hijo de Kluber nada más El resto Nos vemos en Disney Durmisi ahí con cara Caras que ya estaban No hay muchas caras nuevas Casi ninguna por decir En la Serie A Del Lazio pasamos al Milan Revic Que recibe face por haber estado en el Frankfurt Que tiene ahí el escaneo de la Bundesliga Donnarumma Este sí fue uno de los que recibió Pero para el parche del Mundial Si no me equivoco Musacchio Romagnoli Rodríguez Que sí Jugadores que tendrían que tener caras Eviglia Romagnoli Musacchio Paquetá Paquetá mirá bastante bien Bastante parecida Podríamos decir Suso Piatek Que seguramente va a recibir Ahora es embajador polaco De FIFA 20 Así que seguramente Quizás más adelante Va a recibir algún update Ahí lo tenemos a Pepe Reina Teo Hernández Liago Castillejo Ven casi todas las caras Que hay Son porque estuvieron En alguna otra liga Con el escaneo Vamos a pasar al Milan De Milan Pasamos al Nápoles Tenemos a Lozano Meret Malquit Manolas No puede ser que no tengan una face Manolas Cullibaly Goblan Callejón Alan Suma Fabián Con 83 Suma la face Milik Insigne De a poquito Es injugable Es injugable Por la cantidad De equipos Sin licencia Y que además No se puede hacer nada Para poder arreglar eso Pierde Pierde esencia El juego Y la liga En sí Es un problema Que la liga italiana Se tenga que El tema de la licencia Sea equipo por equipo Eso creo que lo complica mucho A eSporting Parece que no le da mucha pelota Y por eso tenemos Una liga italiana Bastante complicada En los videojuegos Quizá no tanto en PES Está un poquito más completa Pero bueno Tiene el mismo problema Con la serie B Que ahora Supuestamente La serie B En PES Saldría Un parche Que sumaría Completa La serie B italiana En PES 2020 Vamos con la Roma Smalling con 80 Paul López Con 83 Es cara que viene De la Premier League Cara que viene De la liga española Florencia Este sí Lo agregaron También creo que En el parche Del mundial Facio Mancini Kolarov Pellegrini Ander Ahí lo tenemos Al pibito Coliver Zaniolo Seco Perotti Perotti Podría tener En Roma Jesús 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 Ahí tenemos Amilante Pastore Spinazola Que viene con Face de la lluvia Santón Cristante Antonucci Coric Defrel Olsen Zetín Colli La Roma Si es partner A ver si le ponen Un poco de onda Y le agregan las caras Ganolands Pero bueno Tiene varias caras Igual no podemos decir Pero la mayoría De haber estado Anteriormente Para que salimos Con unos dolos Volvemos Estábamos en Roma Vamos al Torino Sirigu Iso Nkowlu De Silvestri Vaseli Meite Ansaldi Falke Con Face Velotti Una de las caras Que se agregaron También Creo que para el Partido del Mundial Alsaza Tomás Rincón Tomás Rincón Que viene de la Juve Tuvo su cara En la Juve Lukic Rosati Ahí más o menos Se va poblando De caras La serie En FIFA Pero aquellos jugadores No tan conocidos Completamente Genéricos Del Torino Nos vamos al Udinese Musso El Argentino Pasamos Jugadores Con 77 Barak A ver si Udinese Aparece Aparece Depol Sin Face Pesela 71 Lasagna 77 Puceto 76 Vamos viendo Jugadores Fofana De Mayo Perica Balic Y demás jugadores Del Udinese Nos vamos a Wallace Linsing Kulibaly Halfrexson El Islandés Cerralta Y Níguez Para el Udinese Recuerden Como dije anteriormente Puede haber varios Jugadores Varios Traspasos que faltan Y otros que no tendrían que estar El Bolonia Vamos con Denswil Danilo Dix Semayli Poli Soriano Mirá Ahí Soriano Sansone Es una cara nueva Sansone Palacio Rodri Con una cara bastante vieja Destro También Pero bueno Por lo menos Alguna que otra cara Aparece en estos equipos Que están poblados De jugadores Genéricos En FIFA 20 Así El Bolonia Del Bolonia Nos vamos Albreccia Uno de los que asciende Esta temporada Y que tiene la licencia En FIFA 19 No la tenía Ahora asciende Si la tiene Y lo tenemos A Balotelli Con 82 Aye Cancelor Alfonso 73 Y así pasa Albreccia Que vuelve A la Serie A Team Completito En FIFA 20 Con Balotelli Con 82 El punto más alto Albreccia Vamos a ver Verona Silvestri Gunter Linda camiseta Esta titular Del Verona 77 Veloso Punto alto Vamos a Pacini Con 72 Verde 69 Tutino 75 Vitale 70 Marrone Tupa Danzi Verardi Y así pasan Los jugadores Que quedan Del Verona Del Verona Nos vamos ahora A Lecce Local Gabriel Con kit local Y el arquero El kit suplente Vean el kit suplente Si se perdieron El video De los kits De la liga italiana Veanlo Viene super completito La Padula La Mantia Farías Falco Maja Rispoli Y vamos viendo Los diferentes Jugadores de Leche Otro de los equipos Que ascendió Esta temporada A la Serie A Que tiene la licencia En FIFA 20 Luego de no tener La temporada pasada Pasa Leche De Leche Vamos a La Sampdoria Audero Berezinski Murillo Con 79 Punto alto Murru Ramirez Gastón Ramirez Con 78 Luruguayo 76 76 Para Ekdal Y cara nueva Cara nueva Para Ekdal Gianco Caprari Coagliarella 83 Por lo menos Bueno Tenemos un par de caras En la Sampdoria Falcone Capiadini Mirá Tenemos a Capiadini También Ferrari Rivera No Rivera No Rivera Vieira Leris Así pasa La Sampdoria 71 Sala Rolando 67 Dinardo 62 Punto alto A ver 71 72 76 Gabbadini 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 Coagliarella Creo que va a ser Coagliarella Coagliarella Ekdal Estaba por ahí No llega No Gastón Ramírez 78 76 Coagliarella Con 83 El punto alto De la Sampdoria Cagliari 81 Crack No Vamos a Clavan Con 76 Nathan Nandes Con 77 Nathan Tendría que tener Una caripela Nengolán Con 83 Ahora en el Cagliari Papoletti Pirsa Ionita Matielo Vamos pasando Jugores Castro Con 77 63 68 71 Fragoga Cliano Pajach Y así pasa El Cagliari Del Cagliari Nos vamos a ir Ahora A la Fiorentina Drakovski Lirola Milenkovic Pesela Lo tenemos a Pesela La argentina Con 79 Capitán Badel Chiesa Bastante bien La caripela De Chiesa Más o menos Pulgar Sotil Simeone Que no tendría Que estar acá No tendría Que estar ahí Kevin Prince Guaten Blauvic Davo Castro Vili Y vamos viendo Jugadores De la Fiore En este FIFA 20 Si no me equivoco Simeone Pasó el Cagliari O alguno de esos Cagliari Bologna Siempre se mezclan Esos dos Creo que es el Cagliari Génova O Génova Pasó Puede ser que yo Pasó De Génova Bueno Ahora se me hizo Un quilombo Déjenme en los comentarios Después así ya Lo leo Y me acuerdo John El del Ajax ¿No? El danés del Ajax Ahora en Génova Creo A veces me hago un quilombo Me hago un quilombo A veces con los nombres Barreca Creo que esta cara es nueva Barreca En el Génova Coné Pinamonti Zanabria Paraguayo Ex-Betis Si no me equivoco Radanovic Virashi Handrei Pandev Pandev Que antes tenía Una cara Ahora no la tiene más Una cara Año del pedo Ustrales Turato Con Face Más o menos Con el correr De los años Se llenó de caras La liga italiana Pero bueno Faltan muchas Tendría que tener Un poquito más Cumus Sandro Ahí tengo Un 74 Rodríguez Y Albertoni 57 Del Génova Vamos a pasar a Sassuolo Nos quedan Tres equipos Sassuolo Con Sigli Toljan Con Sigli Con 81 Sassuolo Mirá que viene El arquero del Sassuolo Viene con puntaje Bastante alto Vamos viendo Los jugadores del Sassuolo Con 81 71 Matri Está bastante bien La cara de Matri Durisic O bien Peluso Va pasando Los jugadores del Sassuolo Creo que no va a haber Ninguno Más que 81 Como el arquero Como el Valvarte Del Sassuolo 78 Berardi Con Siglo Virilla Tenemos el Spal Con 76 Vicari El Spal Con camiseta Macron Misiroli Está bastante bien Misiroli Hay algunas caras Genéricas Bastante bien Palocci Con 75 Petagna Di Francesco Flocari Vamos viendo Los jugadores Del Spal Que se la banca En la serie Del Spal Se banca una temporada A ver si se aguanta Una más El Valvarte Vamos con 76 Di Francesco Y el arquero Berilla Vamos al Piemonte Que sería la Juve El detalle De los guantes Que no es el mismo agarre Este guante Que tiene Cessny Con los que tienen Los otros arqueros Después lo vamos a ver En otro Quizás en el otro Arquero Vamos a dar cuenta De Ciclio Bonucci Chiellini Alexandro Pjanic Dybala Kam Rabiot Ronaldo Mandzukic Kota Bernadeschi Vamos a ir viendo Los jugadores Del Lai Más o menos Zafa La cara Pero como con la carita Chiquitita quedó Que raro Que hicieron Del Lai Perín Acá les digo Miren el agarre De este guante Como tiene el agarre Que los guantes Nike nuevos Son como Unos guantes Para grabar los platos Bueno Más o menos así Van a ver ahora Ven El de Buffon Más o menos También es parecido Un agarre más largo No tan A la muñeca Como el que tiene Perín Antes Ahora lo van a ver Un poquito mejor Muchos juveniles En esta lluve Vamos a buscar Al de Aperín Miren este Miren este guante Como llega Casi a la muñeca Y este que Traspasa la muñeca Podremos decir Mirá Como traspasa La muñeca Ese guante amarillo Después vamos a ver bien El tema de los guantes Lo voy a mostrar también Y así cerramos señores La serie A En FIFA 20 La verdad que me gustó Hay bastantes caras Está un poquito más Completo Que años anteriores Lástima El tema de las licencias De la serie B Y bueno Y que faltan estadios También no tenemos Más que estadios Que el Giuseppe Meaz Al San Siro Que sería el mismo Y el Olímpico de Roma Y no tenemos más estadios Que eso Dentro del juego Bueno señores Serie A Lo viste acá En FIFAZars.com No te voy a dejar tu like Comparte con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo video Acá En FIFAZars.com Chau